qué pasa caracoles espaciales aquí sí retransmitiendo y de nuevo desde star citizen en este vídeo voy a mostraros el modelo de cutlass blue este modelo sería el modelo policial de la cutlass la cual nos permite poder llevar prisioneros y bueno algunas cosillas más así que vamos a dar un pequeño vistazo como en las anteriores cutlass tenemos el acceso o bien por la parte frontal que sería mediante este botoncito de aquí no se extiende una escalerilla y se nos abre la puerta de arriba el tipo de puerta es muy muy similar a cualquier avión de pasajeros y nada vamos a acceder por la parte de atrás y así vamos viendo vale aquí tenemos unas cabinas muy similares a lo que serían las cabinas de prisioneros del avenger lo que en este caso los prisioneros van a ir despiertos no van a ir para nada congelado como podemos ver tenemos una gabia aquí muy similar a de los hamsters con nuestras bolitas para que los prisioneros no se ahogue y su váter tenemos para llevar un total de unas seis personas prisioneras hay que recordar también que este modelo de avenger perdón del cutlass que nos viene también un pequeño pack de esposas y de porra eléctrica para meter porrazos y aturdir a nuestros queridos invitados vamos a cerrar esta puerta a ver si me deja hay que recordar que este juego todavía está en versión alfa por lo que digamos tiene muchísimos fallos que los irán arreglando en el tiempo tenemos aquí unos pequeños fallos de texturación que mete unos parpadeos de la hostia así para poder interactuar de momento nada más podemos acceder a lo que sería los paneles de para poder abrir las puertas bajar la escotilla y poca cosa más en este modelo por desgracia lo que es el tema de la torreta superior no podemos utilizarla no podemos digamos de utilizarla ni verla ya que por desgracia está sin utilidad luego tenemos aquí lo que sería la la silla la cual sí que podemos interactuar tenemos una la parte derecha y otra la parte izquierda vamos a ir a la cabina de el piloto esos botones para cerrar la cabina esto sería lo que he comentado anteriormente para poder acceder a través de la escalería que hemos visto antes a ver si me deja entrar desde aquí podríamos cerrarlo y también podríamos acceder directamente vamos a salir fuera para que veáis a ver si me deja más ahora sí aquí tenemos la escalerita la cual nos dejaría ir para abajo bueno me he tirado directamente vamos a subir y en lo que respeta respecta a lo que serían las siguientes naves a las demás cutlass tenemos lo mismo son los dos asientos de piloto y copiloto que bueno nos deja interactuar tanto en uno como en el otro y bueno el típico ventilador de la derecha también lo tenemos tenemos uno para cada piloto y nada poco más puedo explicar de esta nave ya que de momento nos deja interactuar bastante poquillo aquí tenéis una pequeña vista más aérea de la nave la verdad que está bastante guapa a ver cómo será el sistema digamos de combate y demás como sean las físicas de movimiento etcétera la verdad que tengo ganas ya de probarla y nada nos vemos en el próximo vídeo y como siempre hasta siempre